Buenos días. Comienza la Comisión de Sanidad y Política Social. Hoy, con el asunto único, comparecencia en comisión de la Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, para informar sobre actuaciones en atención primaria durante la pandemia de COVID-19, formulada por el Grupo Ciudadanos. Pasamos a continuación a la intervención de la Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector. Por un tiempo máximo de 20 minutos, tiene la palabra doña María Lucía Hernández Martínez. Buenos días. Muchísimas gracias, en primer lugar, por poder estar esta mañana aquí expresando y trasladando el trabajo realizado a través de la atención primaria de servicios sociales en uno de los peores momentos que ha vivido la humanidad, como han sido todas las consecuencias derivadas del COVID-19, una crisis social, económica y sanitaria. Como todos ustedes saben, esta mañana represento a la Dirección General, represento a una consejería y represento a todos esos equipos de atención primaria que estuvieron al frente de las diferentes necesidades de la población, así como de las entidades del Tercer Sector y Voluntariado, que trabajaron de una forma conjunta, ordenada y coordinada, para poder dar respuesta. Esta Dirección General tiene entre sus competencias el impulso, la promoción y participación de la atención primaria de servicios sociales. También la Dirección es competente en la elaboración de los planes, programas y proyectos generales en materia de servicios sociales. Asimismo, tiene entre sus objetivos la coordinación de los diferentes sistemas de protección social para atender a los colectivos en situación de vulnerabilidad. Todo lo desarrollado en materia de inmigrantes, en materia de voluntariado y la gestión de IRPF y subvenciones de lucha contra la pobreza. Como ustedes saben, cuando se declaró el estado de alarma, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI y Familia y Política Social, fue la encargada de coordinar y dirigir las actuaciones del Grupo de Acción Social prevista en el Plan Territorial Civil de la Región de Murcia, el denominado Platemur. Esta posibilidad de trabajar de manera ordenada, coordinada, hizo que se crearan cinco grupos en relación a las materias de atención social. Esos grupos tenían como objeto la coordinación, el traslado de información, la recogida de las situaciones de necesidad que se iban detectando y algo que era fundamental en esos momentos, definir, organizar y establecer los protocolos más necesarios y urgentes que fueran dando respuesta a las situaciones de los grupos, las personas y las familias. De esos cinco grupos, el denominado atención domiciliaria a las personas mayores, se creó un segundo grupo llamado de comunicación y difusión del plan sectorial de evacuación, un tercer grupo, el de atención a personas sin hogar, el grupo de criterios y aplicación del Real Decreto que establecía las prestaciones de concesión directa a los ayuntamientos para hacer frente a las consecuencias de la COVID y el grupo cinco de renta básica de inserción y familias necesitadas. Quiero destacar también en esta mañana lo que marcó a lo largo del año 2020 y sobre todo en el periodo de estado de alarma, las instrucciones que se marcaron desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, un documento de recomendaciones para responsables políticos y personal técnico de los servicios sociales de atención primaria, unas indicaciones que venían a recoger lo que era la garantía de prestaciones básicas, las atenciones que se tenían que seguir en materia de personas sin hogar, en la coordinación con los equipos y con las entidades del tercer sector y otras cuestiones relevantes. Como ustedes saben, la atención primaria a los servicios sociales de atención primaria son el cauce normal de acceso al sistema de servicios sociales. Prestan una atención integral y polivalente, lo más cercano al ciudadano, a su entorno familiar y social, y este lo desarrollamos a través de los diferentes centros de servicios sociales de atención primaria. En esta región tenemos en estos momentos 32 centros de servicios de atención primaria que tienen un ámbito municipal y cuatro centros con un ámbito territorial mancomunado, lo que llamamos las cuatro mancomunidades de servicios sociales, la de la Comarca Oriental, Noroeste, Valle de Ricote y Mula. Dicho esta contextualización de los servicios de atención primaria que tenemos en la región, les paso a explicar los datos de ejecución financiera que se ejerció y que se pudo llevar a cabo a lo largo del año 2020. La atención primaria suele ser financiada a través de unas concesiones directas para el mantenimiento y el gasto de los centros de servicios sociales, lo que denominamos el plan conceptado de prestaciones básicas. En el año 2020 la cuantía era de 35 millones de euros y de esos 35 millones la aportación de las entidades locales fue de un 63,86%, un 32% de las comunidades autónomas y por parte del ministerio de un 3%. Debido a la situación de crisis de pandemia se llevó a cabo un decreto el 28 barra 2020 del 7 de mayo en el que se regularon todas las subvenciones con carácter, o sea, de forma directa a los diferentes centros de servicios sociales para poder, a través de las prestaciones básicas, llevar a cabo la atención de las necesidades, lo que se denominó las ayudas COVID. En este sentido, la comunidad autónoma de Murcia recibió 6.121.000 euros y los ayuntamientos hicieron una aportación de 476.000. En este caso, la suma total de las dos fuentes de financiación en el 2020 hizo que el dinero destinado y ejecutado a través de la atención primaria de servicios sociales fuera de 41,5 millones aproximadamente de euros. De ellos, el 54% fue con una aportación de la entidad local, el 27% de la Administración de la comunidad autónoma y el 17% de la aportación del ministerio. Como ven, además de esta financiación estatal y autonómica, los ayuntamientos hicieron y siguieron sumando su aportación para que la situación social y de riesgo que pudieran estar las personas y los grupos pudieran ser superados. Con estos cálculos de gasto, quiero destacar que, respecto al año anterior, hubo un aumento de 26,14%. Y también quiero destacar, sin ser mi intención liarles con cifras ni porcentajes, porque toda esta información la tienen colgada en la memoria de la consejería y pueden acceder a ella. Pero sí quiero destacar algunas cifras importantes para que puedan saber que el cálculo medio de persona ha sido de 27,58 euros, con una diferencia entre un máximo, como sería lo que le correspondería a los vecinos de Campos de Río, que sería la situación más alta, de un 90,33, o la mínima en el ayuntamiento, en el municipio de Murcia, de 14,37. ¿En qué se gastó este dinero? Pues, miren, en la financiación procedente del plan concertado fue casi el 70% destinado a los costes de personal. Esto tiene una explicación y es que esta financiación que se recibe todos los años en la atención primaria de servicios sociales viene para consolidar este proceso. Una financiación que, como les he dicho, recae principalmente en la comunidad autónoma y en los ayuntamientos y es destinado a esa consolidación de las plantillas de personal, también para el mantenimiento de las instalaciones y de otras actuaciones. Sin embargo, con toda su lógica, el dinero que vino de la financiación del COVID fueron destinado a las prestaciones. Unas prestaciones que tenían como objeto poder dar respuesta a la realidad que tenía cada territorio. Cuando se recibió la comunicación de que se disponía de este dinero y que había que hacer una distribución territorial, cada municipio de esta región hizo, dentro de las siete opciones posibles que había, que era desde el refuerzo de personal, refuerzo de atención domiciliaria, cobertura con la atención a las personas sin hogar y otras cuestiones más, estableció su proyecto de actuación para combatir esta situación de crisis. Esta situación hizo que, además, pudiéramos plantearle al ministerio que fuera revisable, porque nadie sabía en el mes de mayo cómo iba a ser posible la evolución de las situaciones. Todos estábamos aprendiendo en este momento. Por ello, quiero destacar que cada realidad territorial fue tenida en cuenta. Se hizo de forma conjunta entre la Administración regional y los municipios el ajustar esta distribución de gasto. Explicado un poco el gasto y el concepto, me gustaría compartir con ustedes lo que corresponde al personal que se ha contado en el año 2020 para la prestación y la atención primaria de servicios sociales. A lo largo del 2020 hemos contado con 757 profesionales. 757 profesionales que aumentaron, porque además se tuvo con la opción de la prestación del COVID. Hubo muchos ayuntamientos que decidieron a reforzar la plantilla para atender las necesidades y ahí tuvimos un aumento de 81 profesionales. Estos son los profesionales financiados con el plan conceptado y con los fondos COVID. Existen otras vías de financiación que recaen en equipos de trabajo, como son las ayudas a familias, los programas de apoyo familiar, los servicios de atención domiciliaria, que también recaen en un equipo como es la atención primaria. Pero, principalmente, este conjunto de 757 profesionales formados por trabajadores sociales, educadores, de auxiliar administrativos y coordinadores fueron los que, de una forma conjunta y organizada, dieron esa respuesta. Otro dato que me gustaría compartir con ustedes es que, de ese total de 365 trabajadores sociales, 235 hacen la función en las unidades de trabajo social, lo que ustedes conocen también como el punto de acceso al sistema de servicios sociales, la primera atención, valoración y organización diagnóstico de la situación problema de la persona o del grupo. En este sentido, les indico que, de estos 235 profesionales, la media de ratio de población a la que atienden y han atendido es de 7.571 personas, siendo desigual, por supuesto, según la zona. Así tenemos municipios como el de los Alcázares, que la media y la ratio por profesional es de 4.740, o el punto más alto, que es el del Ayuntamiento de Cartagena, donde está en 11.374. Pero en la media regional podemos señalar esta cifra que les indicaba de 757. Datos generales. En el 2020 se atendieron un 6% más de expedientes abrieron en el sistema de SIU, Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales, que es la herramienta que evalúa y a la que, de alguna manera, tenemos que darle cuentas al ministerio, ¿no?, a través de este plan conceptado. Se aumentó un 29% el número de usuarios que accedieron a los servicios sociales. El número de intervenciones también aumentó un 28,43, que se traduce en 22.200 intervenciones más. En estos momentos, el sistema de información que tenemos no nos permite hacer una explotación de datos generales de todos los perfiles de las personas atendidas en toda la región. Ahí cada municipio suele hacer una división. Sí que les digo y les anuncio que estamos trabajando tanto con el ministerio como con nosotros, con nuestras propias herramientas de comunidad autónoma, para que esta división, esta definición se pueda llevar a cabo en los próximos años. Otro dato que creo que es importante compartir con ustedes esta mañana es la media de demora en la atención de la primera cita que puede tener un ciudadano para acceder a su unidad de trabajo social. La media en el año 2020 estuvo en 15 días, la primera cita. Con esto hago una salvedad y unos detalles. Hablamos de esa media en estudio general, pero he de comunicarles que durante todo el estado de alarma y digamos que desde el mes de marzo hasta finales de junio, que fue cuando prácticamente se normalizó todos los servicios, casi todos los municipios de esta región establecieron un punto de atención en coordinación con entidades, a veces en coordinación con propios funcionarios de otros departamentos de su ayuntamiento, en coordinación con protección civil y se atendía a lo largo de todo el día. Había puntos de información de forma excepcional, con un horario mucho más amplio, para atender las situaciones de urgencia de necesidad. En esta cifra, que intencionadamente la quiero poner en valor, en un momento donde la presión asistencial era importante, seguimos considerando que lo ideal, por supuesto, es que la primera atención se reduzca, como pasa en muchos de los municipios. No todos están en 15, solamente en este sentido tenemos a siete o ocho municipios de la región. El resto, la primera atención incluso esa es la primera semana. No hay cifras como en la ciudad de Cartagena, donde a los seis primeros días tienen esa cita. Se está trabajando y reforzando en estos momentos también toda esta línea de facilitar al máximo la atención con el profesional. Esto será una cosa que entiendo que podremos tener como buen resultado en el 2021 por el refuerzo de personal que se ha estado haciendo. Para terminar, en esta primera valoración que les estoy haciendo, en todo lo que he referido al Centro de Servicios Sociales, se desarrollaron los programas de cobertura de necesidades básicas, de atención a personas sin hogar, los programas de acompañamiento. Y se atendió de una forma muy coordinada, la cobertura de alimentos en coordinación con las entidades distribuidoras de los fondos, con el Banco de Alimentos. Y esto hizo que se aumentara casi en un 292% la elaboración de informes sociales y de informes de autorización para que las familias pudieran tener cubierta esa situación. Otro elemento a destacar y que también me gustaría compartir, a través de este sistema de información, lo que registramos es la valoración de todos los resultados por parte de todos los equipos de atención primaria de servicios sociales. He de decirles que los trabajadores de los equipos, educadores, auxiliares, coordinadores, trabajadores sociales, plantean que las principales dificultades a las que hicieron frente en el año 2020, por un lado, fue el tema de la falta de una financiación insuficiente, la sobrecarga de trabajo que se ocasionó y el estrés de la situación extraordinaria provocada por el COVID-19, y la dificultad que algunos municipios tuvieron para, a pesar de tener mayor financiación con determinados momentos, la contratación, la dificultad para acceder a formalizar la contratación de los nuevos profesionales. Las fortalezas que destacan los equipos de atención primaria es la motivación, la profesionalidad y la resiliencia de los profesionales para hacer frente a esta situación. El trabajo en equipo que se hizo y, sobre todo, la posibilidad de contar con subvenciones que facilitaron la concesión de ayudas y de la financiación de los propios ayuntamientos, adaptándose a las circunstancias. Las propuestas que lanzan los equipos a las entidades locales es que se dé una estabilidad laboral a los profesionales y una renovación de medios digitales. Y la que nos lanzan a la comunidad autónoma es hacer un sistema de financiación plurianual y continuar con los grupos de trabajo y la unificación de criterios que se siguieron sobre el Platemur. Otra de las actuaciones importantes que se hizo en la atención durante el año 2020 fue mantener los recursos de alojamiento y potenciar tanto a la población inmigrante, en el que con las 204 plazas que tenemos de acogida, tanto de vivienda como de albergue, se pudo dar una cobertura en el año 2020 de 689 personas. Se seguió en todo momento elaborando los informes de esfuerzo de integración que permiten a las personas inmigrantes hacer las renovaciones y las reagrupaciones. Y se siguió destacando todas las actuaciones en materia de voluntariado. Yo quiero destacar que, si importante ha sido la figura del voluntariado históricamente en las políticas sociales, no hace falta señalar la relevancia y lo fundamental que ha sido en este año 2020. Personas sin hogar fue una de las grandísimas actuaciones que tenemos que sentirnos todos contentos de, tal como se articuló en esta comunidad autónoma. Estalló el estado de alarma y el día 20 de ese mismo mes estaban montados diferentes recursos que se diseñaron de forma conjunta entre la comunidad autónoma, la consejería, esta dirección general que tiene competencias en esa materia, junto con los ayuntamientos que también lo tienen y las entidades del tercer sector. El trabajo conjunto que se realizó no hubiera sido posible. Dar otra respuesta con la calidad, atendiendo a perfiles diferentes. Piensen ustedes que, de la noche a la mañana, personas que tenían unas fuertes adicciones y unas situaciones de deterioro no podían permanecer en la calle. Y, si bien en un principio se había planteado que, a nivel estatal, se iban a crear unos recursos y unos establecimientos recomendados, vigilados e instados por determinados organismos, al no ser así, se tomó la decisión de esta comunidad autónoma de llevarlo a cabo. Cinco recursos diferentes que se sumaron a los recursos que ya tenían los ayuntamientos y que dieron la posibilidad de que 294 personas estuvieran perfectamente atendidas social y sanitariamente. Y, lo más importante, un trabajo que continuó después de esas fechas. Indicarles también que se siguió gestionando todas las subvenciones y la cobertura de programas para la atención en situaciones de exclusión social. Debido a las circunstancias de emergencia que se establecía, se concedieron de forma directa 12 subvenciones, 12 proyectos, y también se sacaron posteriormente la concurrencia competitiva de las subvenciones de lucha contra la pobreza, llegando a 41 proyectos por un valor de 1.750.000. Las subvenciones de IRPF fueron también gestionadas con un montante de 8.467.000 y se aprobaron 249 proyectos de los 454 que se dieron. Dicho todo este análisis con cifras generales, quiero concluir con los siguientes datos. Se hizo frente a un momento difícil, complejo, donde no todo fue perfecto, pero son más las cosas positivas que se consiguieron de una forma conjunta desde los servicios de atención primaria. Los servicios de atención primaria se adaptaron, permanecieron abiertos, mientras que otros sistemas de protección, por diferentes motivos no pudieron, no organizaron adecuadamente los servicios de atención al público. Desde el minuto número uno, los profesionales de esta región, de los que nos tenemos que sentir orgullosos, coordinados por sus responsables políticos de los municipios, con el apoyo de la comunidad autónoma de los diferentes departamentos y consejerías, fueron marcando estrategias de atención, a algo que no sabíamos lo que podía ocurrir 20 días más tarde. Las sinergias creadas, las respuestas desde el ámbito sociosanitario, cuando nunca se había trabajado de forma tan coordinada como se hizo en ese momento y que continúa a fecha de hoy, estos fueron consecuencias que no solamente pasaron en esta región, en otras comunidades autónomas. Cuando se habla en política social de algunas consecuencias positivas que haya podido tener COVID, se habla de esa sinergia, de esa vinculación directa entre el ámbito social y el ámbito sanitario. Y, sobre todo, se siguieron atendiendo cada uno de los mecanismos que había para dar respuestas rápidas. Hubo un esfuerzo de las diferentes intervenciones municipales para que la gestión de las ayudas económicas, que saben ustedes perfectamente que funcionan con ordenanzas municipales, se adaptaran a las situaciones. Lo que era la administración de las prestaciones que correspondían al ámbito regional, se crearon mecanismos que fueran validados, como eran comunicaciones por WhatsApp, declaraciones vía teléfono, correos electrónicos, que esto siempre se dice desde el mundo de la atención primaria y desde los servicios sociales. Nadie pensó que pudiéramos validar una situación de necesidad sin ir a visitar un domicilio si no era necesario. He de decirles que los profesionales de los servicios sociales de atención primaria, dotados con equipos EPI y con los medios que se les fue otorgando, por un lado con subvenciones y, por otro lado, con las propias medidas de prevención que pusieron los ayuntamientos a disposición, siguieron visitando y recorriendo aquellos domicilios, aquellos barrios que eran necesarios. Quiero destacar que asumieron la gestión de las ayudas de becas de comedor, que asumieron la concesión de las ayudas de alquiler en situación excepcional para la prestación de paralizar las situaciones vulnerables en materia de vivienda. Quiero decir que, a pesar de todo lo complicado que era, seguían con los esfuerzos de trabajar y de tener la información para poder gestionar el ingreso mínimo vital. Un trabajo conjunto de profesionales de esta región, unidos con todas las entidades del tercer sector, que permanecieron de forma conjunta y con el voluntariado que, más que nunca, fue clave. Y con un elemento clave, con una coordinación y un trabajo liderado desde el municipio, en coordinación con la política de la Administración regional desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de protección civil y desde el ámbito de los servicios sociales en general. Por tanto, es importantísimo que, dentro de las dificultades que hemos vivido y que han vivido las personas de esta región y con las que seguimos trabajando e intentando buscar mecanismos y respuestas, ese esfuerzo y ese trabajo adaptado que se hizo, reforzando en algunos casos los equipos de atención primaria con profesionales de otros departamentos, fuera llevado a cabo. Muchísimas gracias a todos. Espero haberle dejado de manifiesto esta relevante figura de acción y de respuesta en momentos, insisto, en los que los retos fueron importantes, pero también se dieron esas respuestas de acortar procedimientos y de todo. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. A continuación, turno general de intervenciones por un tiempo máximo de quince minutos. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Abenza. SEÑORA AVENZA. Gracias, señor presidente. Señora María Lucía Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, agradecemos enormemente su presencia hoy aquí y sus sendas explicaciones sobre cómo fueron actuando por parte de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector a lo largo de toda esta pandemia que, como bien usted ha apuntado, nadie se esperaba. Y cuando nadie se espera algo, y sobre todo es tan sobrevenido inesperado, una pandemia mundial sin precedentes y no vivida desde hace cien años, evidentemente, como usted bien apuntaba, hay que tomar decisiones, tomarlas rápido, a veces incluso modificarlas sobre la marcha. En ese sentido, le reitero ese agradecimiento por sus explicaciones, por sus sendas explicaciones que vienen orientadas con cifras, con números. Evidentemente, hay que hablar de muchísimas cosas. Han sido muchísimos datos que hay que analizar, pero sí que del Grupo Parlamentario Socialista no nos deja de parecer sorprendente sin ánimo de crispación alguna que, a pesar de que el artículo 194 del reglamento reconozca y establezca que usted puede estar aquí, echamos en falta que no haya podido venir la Consejería de Política Social a dar las explicaciones. No obstante, decirle que del Grupo Parlamentario Socialista agradecemos, como le digo, sus explicaciones desde la Dirección General y su trabajo, su trabajo que fue nombrada recientemente. De hecho, nada más prácticamente estallada la pandemia en enero, si no recuerdo mal, y tuvo usted que afrontar una gran labor que, sin lugar a dudas, no ha sido fácil. En ese sentido, también agradecerle a los profesionales de la atención primaria, de los que me siento muy cerca, pues me toca de lleno, mi familia la ha vivido, son todos médicos. Y sé bien de esa labor, de ese empeño personal, de atender prácticamente sin recursos y sin saber cómo, y de acercarse a las casas prácticamente en un primer momento desprotegidos, para seguir prestando ese servicio que usted bien decía que había que seguir dando, ¿no? Es un hecho, señora Hernández Martínez, que la COVID-19 ha desencadenado, y usted lo ha dicho, una gran perturbación en nuestro sistema del bienestar social. Es nuestro pilar básico, de hecho. Una perturbación que, como siempre he dicho en la Comisión de reactivación económica y social, nos deja una lección evidente que usted ha apuntalado a través de las ayudas que se han dicho, que siempre han ido de un mayor impulso desde el sistema municipal, y es que la defensa de los servicios públicos no se puede ni se debe recortar. Un hecho que usted, además, conoce bien como profesional social, como trabajadora social y como expresidenta, si no recuerdo mal, de trabajadoras sociales, ¿no? Lleva usted casi tres décadas, si no he leído mal, dedicada a esto y, por tanto, también sabe muy bien de lo que habla. Para el PSOE, ese hecho indescutible supone, como bien sabe, brindar los derechos conquistados y hacer efectivo lo de los colectivos que no han conseguido otras veces esa visualización que siempre se pretende con esos programas de atención a las personas sin hogar inmigrante de los que usted hablaba. Hablamos de esa sociedad invisible que la pandemia ha sentado en las aceras y ha hecho dormir muchas veces fuera hasta poder hacernos cargo de ellos a través de esos decretos que usted apuntaba, que además fueron rápidos y cuando las cosas se hacen bien en ese sentido hay que reconocerlas para que a partir de ese 20 de marzo pudieran tener un sitio al que ir. Hablamos de la desigualdad, de la pobreza y la exclusión social en una región en la que antes de la pandemia, como bien saben, ya partíamos con una grande ventaja social antes de que se… o poquito después de que se firmara ese segundo pacto de pobreza en el 21 de mayo de 2019, donde una de cada tres personas ya estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Por tanto, hablamos de una parte de nuestra sociedad murciana que, nos guste o no, partía con una grande ventaja social y económica en la casilla de salida de la crisis. Usted ha hablado en numerosas ocasiones con descifras donde el bien del ministerio, bien de la comunidad, bien del municipalismo se tenía que avalar hacer un escudo social de protección hacia los vulnerables. Me gustaría saber cómo valora usted el impacto de esas medidas para proteger a la familia, a los niños, a las niñas y a los dependientes. Y si cree usted que han sido buenas, ¿y en qué debemos de mejorarlas? Sobre todo, en áreas de afrontar próximas, pues no sé, no solo pandemias, sino dificultades que puedan ir surgiendo sobre la marcha. Señor Hernández Martínez, además, la educación es un derecho fundamental que los niños, las niñas y adolescentes, y teniendo muy en cuenta para garantizar ese derecho educativo, se necesitaban establecer, además, medidas encaminadas para garantizar los funcionamientos con esa ola burbuja que se crearon. Y eso nos lleva a la terrible analfabetización que, según los estudios padece la región de Murcia, lo que nos lleva hoy, sin lugar a dudas, a hablar de la brecha digital. ¿Usted cree que la brecha digital ha supuesto un antes y un después a la hora de acceder a nuestras personas mayores, sobre todo, y a las personas con algún tipo de discapacidad a los servicios de atención primaria? Porque, sin lugar a dudas, hay muchas cosas que nos ha dejado en positivo la pandemia para mejorar y algunas posiblemente vengan incluso para quedarse, como es esa asistencia en la mayoría de los casos por teléfono, cuando no es una visita urgente, cuando es algo que puedes evitar ir a un centro de salud. Pero hay muchas personas que no podemos perder de vista, no tienen ese acceso básico o no saben usarlo porque sus capacidades, pues evidentemente vivieron en otra época y no tienen por qué o saber ponerse ahora a usarlo. ¿Cómo cree usted que después va a afectar esto y cómo debemos solucionarlo? ¿Cómo podemos hacer ahora para solucionarlo? Habla usted, además, de demoras de 15 días que en algunos de los centros de salud, como bien sabe, pueden incluso ampliarse. ¿Cree usted que los servicios sociales deben ampliar en ese sentido su ratio, que siempre hablamos de que está bastante descuidada, y cómo poder hacer para atender a ese mayor número de personas, sobre todo dependientes, que viven en soledad? Además, hoy es un día en el que no puedo o no podemos obviar hablar del tercer sector. Usted lo sabe, es la directora general de relaciones con el tercer sector. Y precisamente este fin de semana, hablando con la secretaria general Teresa Lajarín, a la que he de decir que tengo un especial y profundo cariño y respeto, me comentaba que varía una serie de situaciones que hoy quería que le trasladase a modo de su altavoz, ¿no? Y es el tema de la discapacidad. Si hay algo que nos ha puesto de manifiesto la pandemia es que aún tenemos mucho que mejorar en el ámbito de accesibilidad en la región de Murcia, en todas las partes, también en el ámbito municipal. Pero tenemos un problema en el ámbito de la discapacidad y ella siempre ponía de manifiesto, y aún sigue poniendo de manifiesto, señora Hernández, esa dificultad de las personas con discapacidad, especialmente auditiva o de ceguera, para acceder a los servicios y los protocolos excesivamente, quizá a veces estrictos, para no poder entrar con acompañamiento. ¿Cómo cree usted también que se podría mejorar en ese sentido la accesibilidad de las personas? Como bien saben, además los centros, los encaminamientos, en definitiva, la movilidad era y es aún complicada. El 23 de junio, además, de 2020, ante esta situación de crisis sin precedentes y económica que dio lugar a un aumento de familias y personas en riesgo de situación de pobreza, la Consejería de Sanidad y Política Social dispuso la publicación de un real recreto, el 131 de 2013, de 8 de noviembre, de concesión directa de subvenciones a instituciones sin fin del ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones de lucha contra la pobreza, que, como bien sabemos, es un problema cronificado en la región del que todos estamos muy pendientes. La finalidad de esta subvención era la lucha contra la pobreza a través del desarrollo de programas que usted ha ido exponiendo de una manera muy concisa, y le felicito por ello, para dar cobertura a esas necesidades básicas, comedor social, acogida, atención sociosanitaria con personas sin recursos, atención a las personas vulnerables en asentamientos, a personas y familias en situación de vulnerabilidad social e intervención en asentamientos con personas y familias en situación de exclusión social. ¿Cree usted que estas medidas fueron suficientes, usted, tiendo en cuenta el nivel de pobreza que tenemos? Y, sobre todo, ¿cree usted que se podría hacer algo para generar un mayor banco de vivienda pública o para poner a disposición de las personas cuando surjan este tipo de catástrofes? Como sabe, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que se proponga como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia y la igualdad. Y, sin embargo, los bajos salarios, la precariedad laboral y los elevados precios de la vivienda en la región nos convierten, en el mejor de los casos, en trabajadores empobrecidos. En este sentido, ¿cree usted que la atención primaria ha estado a la altura cuando hemos necesitado esa cobertura a distancia para acceder, por ejemplo, a medicamentos básicos? Además, en las últimas semanas, y usted ha apuntado algo, aunque sea de pasada, hemos oído mucho cómo desde la consejería y desde el Gobierno regional se ha demonizado mucho sobre el ingreso mínimo vital, que ya ha dado cobertura a 800.000 familias en toda España, 400.000 de ellos menores y muy poco, por no decir nada, de la actual renta básica de inserción de 2007, de competencia autonómica como herramienta para paliar precisamente el hambre. ¿Considera usted urgente actualizar, como ya han hecho otras comunidades autónomas, precisamente la renta básica de inserción, para poder complementarla de manera subsidiaria con el ingreso mínimo vital estatal? Y, por último, ¿no podemos obviar de cómo el coronavirus ha dejado expuestas a las personas sin hogar? En su opinión, ¿qué medidas deberían poner en marcha desde el Gobierno Regional para poner las viviendas de los bancos al servicio de las personas a través de alquileres sociales? ¿Cree usted que podría haber alguna posibilidad? Por último, señora Hernández, decirle que quizás en demasiadas ocasiones el ejercicio del poder ha quedado reducido a grupos selectos, donde el poder de la toma de decisiones queda comprimido en su mínima expresión. Por ello, nos gustaría saber si usted considera imprescindible una ley del tercer sector en la región de Murcia. Concluyo recordándole que somos muy conscientes de que la COVID-19 no distingue de ideologías ni de situaciones socioeconómicas ni conoce fronteras. Los datos han dejado al descubierto esta radiografía perfectamente en la región de Murcia y, por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista, es una decisión política intentar ayudar en la medida de lo posible para salir cuanto antes de esta situación, remando todos en la misma dirección. Muchas gracias por su atención. Gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Marín. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Muy buenos días, señora Hernández. Desde Podemos le agradecemos enormemente su disponibilidad para estar aquí esta mañana y trasladarnos todos los datos que nos ha trasladado. Aunque, bueno, le seré sincera, hemos vivido una situación con la pandemia tan sumamente excepcional que ha abarcado a tantísimos campos, que la verdad es que nos hubiese gustado también tener aquí hoy a la consejera de Política Social, a la que, por cierto, pues hace ya algún tiempo que no escuchamos. No obstante, como digo, agradecerle su disponibilidad para estar aquí con nosotros esta mañana. Antes que nada, me gustaría desde luego dar las gracias a todos los equipos de atención primaria, a todas las asociaciones del tercer sector, por estar siempre al quite en los momentos más difíciles haciendo, en muchos casos, supliendo esas funciones donde la Administración falla o no llega. Y, cómo no, a todo el voluntariado de la región de Murcia, pues que de forma totalmente altruista a lo largo de esta pandemia se han dejado la piel para ayudar a la gente más vulnerable, la gente que más lo necesita. Señor Hernández, la verdad es que nosotros, desde Podemos, desde que nacimos, desde que surgimos, pues somos una formación política que no hemos dejado de luchar en ningún momento por unos servicios públicos de calidad. De hecho, son la base fundamental de nuestro programa político. Y, en cuanto al tema particular que nos trae hoy aquí, señora Hernández, nosotros siempre hemos tenido dos premisas fundamentales que ya, bueno, pues ya hablamos de ellas cuando en el trámite de la ley de los servicios sociales, ¿no? Creemos que todo está muy bien, todas las mejores están muy bien, pero hay dos cuestiones que a nosotros nos parecen fundamentales, y no solo a nosotros, por lo que hemos estado escuchando en las comparecencias de los presidentes del Colegio de Trabajo Social o de educadores sociales. Creemos en la absoluta necesidad de contar con las ratios adecuadas. Es algo que pide absolutamente todo el mundo, ¿no? Como principio sine qua non para dar un servicio digno a la ciudadanía. Y eso implica tener las plantillas necesarias. Y, por otro lado, el cumplimiento, el cumplimiento de los plazos legales junto a la reducción de la burocratización de los procedimientos. Para nosotros estas dos premisas, como le digo, las ratios, las plantillas y los plazos son cuestiones fundamentales en las que se debería basar el resto de las mejoras, ¿no? Porque sin esto creo que no hay…, creo que el resto de las mejoras no se pueden cumplir de manera efectiva. Además, y les pusimos nosotros en el pleno de la semana pasada, y me gustaría volver a destacarlo hoy aquí, creemos en la urgente necesidad de arbitrar un procedimiento de urgencia para evaluar el grado de la dependencia para las personas más vulnerables. Y que, bueno, pues este Gobierno regional rechazó, pues con diversos argumentos y no fue aprobada, ¿no? Esto que pedimos nosotros esta semana pasada en el pleno, señora Hernández, además no es nada nuevo para nosotros. Es algo que Podemos ya viene pidiendo desde el año 2015, que es incluir la dependencia en los procedimientos de emergencia ciudadana, ¿no? Máxime cuando tenemos situaciones como las que hemos vivido en esta pandemia, ¿no? Coincido, bueno, pues coincido con algunas de las cuestiones que ha planteado con anterioridad la señora Avenza. Y una, desde luego, es el tema de la discapacidad. Desde Podemos hemos pedido en numerosas, numerosas veces que se cumplan los planes de movilidad para la diversidad y la accesibilidad a las infraestructuras, en el urbanismo, en la edificación y en el transporte. Todos los medios de transporte público, sus terminales y el entorno inmediato a las paradas deben ser zonas realmente accesibles. Para ello, se deberían incluir medidas específicas que garanticen el acceso de las personas con diversidad funcional o con discapacidad, siguiendo, pues, los principios y las tendencias más innovadoras, pues, como rampas, señalizaciones, pictogramas, señales acústicas, control sobre la estimulación ambiental, espacios comprensibles, etcétera, ¿no? Pero creo, señora Hernández, que en esta región, de momento, esto sigue siendo ciencia ficción. Y, si no, usted me sacará ahora mismo cuando me conteste usted de la duda, ¿no? Pero creo que en esta región hablar de estos temas que le planteo sigue siendo como hablar, pues, como le digo, de ciencia ficción. Si ni siquiera tenemos un sistema de autobuses públicos adecuados que cubran con la frecuencia necesaria, muchísimos pueblos y muchas pedanías de nuestra región y hasta nuestros escolares, se han visto privados de transporte público en el inicio de curso, pues, quizá todas estas cuestiones que le planteo sobre movilidad, pues, como le digo, en esta región estemos igual en una situación todavía de años luz, ¿no? Bueno, he estado muy atenta a toda su exposición, señora directora, porque, bueno, pues, la verdad es que a mí, siempre que vengo aquí, me gusta aprender de lo que escucho y más si me de gente que sabemos que tiene la experiencia que usted tiene, señora Hernández, eso no hay ninguna duda. Pero a veces la realidad que nos encontramos en la calle, cuando hablamos con los usuarios o cuando hablamos con los propios profesionales que se dedican a todas estas cuestiones, suele diferir a veces bastante de lo que ustedes nos cuentan cuando vienen aquí. Porque lo que se vienen encontrando los usuarios de los servicios sociales, son pocos medios, información deficiente o confusa, atenciones que a veces no tienen en cuenta unos horarios razonables para determinadas personas con ciertas discapacidades, servicios desbordados con listas de espera que se eternizan y resoluciones que no llegan antes de que venzan los plazos legales. Y estos son cuestiones que no solamente lo decimos desde nuestro grupo parlamentario, señor Hernández, sino que son cuestiones que han puesto de manera muy clara, blanco sobre negro, el propio Colegio Oficial de Trabajo Social en ese documento estupendo, en ese informe de resultados y propuestas que nos trajo aquí el señor Carrion hace unos cuantos días. La mayoría de los profesionales consideraba que la ciudadanía percibe que la respuesta en cuanto a los servicios sociales que se ha dado desde la Administración regional es regular en un 57%, mala en un 18% y muy mala en un 4%. En total, señora Hernández, eso es un 80%. El 80% de las personas a las que se le ha preguntado han visto una respuesta de alguna manera negativa o no suficiente por parte de la Administración regional ante la situación que hemos vivido. Decía yo que el documento que nos trajo el presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social era un documento muy completo que, en cierta medida, señor Hernández, no sé si usted lo piensa así, pero era una especie de enmienda, es como una gran enmienda al trabajo realizado por ustedes durante la pandemia y también, en cierta manera, a la nueva ley de servicios sociales. Nueva ley de servicios sociales que, qué duda cabe, señora Hernández, que recoge mejoras que no teníamos, por supuesto. Pero, claro, hay que tener en cuenta también, señora Hernández, de dónde partíamos, ¿no?, de una ley antiquísima que no había tenido ningún desarrollo reglamentario. Entonces, es normal que la nueva ley de servicios sociales recogiera medidas positivas y avances. Claro, no podía ser de otra manera, ¿no? Pero dista mucho de ser esa ley moderna de tercera generación que necesita esta región. Y, como digo, creo que ese trabajo maravilloso hecho por el propio colegio de trabajo social, pues, en alguna manera pone de manifiesto que, bueno, es una enmienda, ¿no?, a ese trabajo y a esa ley. En ese documento se recogía un dato. Decía que el 80% de los profesionales de los servicios sociales de atención primaria se han sentido absolutamente desbordados, palabras textuales, desbordados y profundamente tensionados a lo largo de toda la pandemia, circunstancias en las que han aumentado de forma generalizada, pues, la demanda, las esperas y las ayudas de urgencia. Sobre las citas de atención primaria de los servicios sociales, el propio presidente detallaba que la espera oscilaba entre las dos semanas y los dos meses en más del 50% de los casos estudiados. Por otro lado, también la pandemia hizo aumentar, bueno, no solamente en este campo, en todos, el teletrabajo, ¿no? Y el 74% de los profesionales, pues, nos han contado que se han encontrado, pues, con esa gran problemática surgida, lo comentaba también antes la compañera, pues, por la brecha digital de las personas usuarias, por un lado. Y, por otro, la gran imposibilidad que ha tenido muchísima gente para poder acceder, pues, tanto al SEPE como al SEF, como a la propia Seguridad Social, ¿no? Por tanto, creo que agradeciendo, insisto, todas las mejoras, toda la voluntad y todo el trabajo que se ha hecho, que hay que reconocerlo, creo que todavía en esta región, señor Hernández, tenemos un amplísimo margen de mejora de estos servicios. Nosotros esperamos, esperamos que ese desarrollo reglamentario de esta última ley, pues, se retome más pronto que tarde y que realmente se suplan todas las cuestiones que yo le estoy planteando aquí, que, como digo, son cuestiones recogidas ni más ni menos que de los profesionales, de la gente que está en la calle, en el día a día, trabajando con las personas más necesitadas, ¿no? Por otro lado, me gustaría destacar que, bueno, creo que hay que dar las gracias también al llamado escudo social puesto en marcha por el Gobierno de España en los momentos más duros de la pandemia. Suspender los desahucios, suspender los cortes de suministros como el agua o la luz, arbitrar el ingreso mínimo vital, que recordemos que en la región de Murcia ha llegado casi a 30.000 familias que no tenían otra cosa. Medidas, señor Hernández, que, en palabras textuales del propio colegio de trabajo social, han constituido una seguridad para miles de familias que pueden, de esa manera, cubrir unos mínimos esenciales y han podido, de esa manera, atender a sus hijos y a sus familias. Yo, aparte de las cuestiones que le he ido contando, bueno, tengo algunas cuestiones. Me gustaría saber, señora Hernández, cuáles de las propuestas hechas por el Colegio de Trabajo Social en ese documento ya han podido ustedes tratar o poner en marcha o se han empezado a trabajar ya en alguna de las medidas que nos proponía el Colegio de Trabajo Social. Pasado el grueso de la pandemia, que desgraciadamente aún no ha terminado, pero por lo menos sí la parte más dura, se ha reunido la consejería con todos los ayuntamientos y las entidades locales para reanalizar cuál es la situación actual en este momento en concreto y ver cuáles son las necesidades urgentes para este nuevo curso político. Lo del inicio del desarrollo reglamentario de la ley, ya se lo he preguntado, querría saber si se ha iniciado ya el desarrollo o si en breve se va a iniciar el desarrollo del reglamento. Y luego, si ya se están tomando o arbitrando algún tipo de medidas, señora Hernández, para compaginar la renta básica de inserción con el ingreso mínimo vital, que es algo que, bueno, pues nos lo demandan los colegios profesionales, nos lo demandan la sociedad civil, ver si se está haciendo algo en ese sentido. Y nada más. Volver sinceramente a darle las gracias por su exposición y su presencia aquí esta mañana. Gracias, señor Hernández. Gracias. A continuación, por v. parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Carrera. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Hernández, por los datos que nos ha estado y por la exposición que nos ha ido diciendo. Es sorprendente o es buenísimo que exista un gobierno en la nación de diferentes signos políticos que el gobierno de la región y especialmente en temas de asuntos sociales, porque se nota mucho la manera de atacar al gobierno de la región dependiendo del tema que sea. Y como parece ser que en el tema de asuntos sociales todo el mundo lo ha hecho maravillosamente, el gobierno regional y el gobierno nacional, a mí me gustaría preguntarle si es capaz de decirme tres errores que se hayan cometido durante este... no digo más, digo tres. Tres errores que se hayan cometido y que nos hayan enseñado algo durante ese maldito año. Me da igual que sea nacional y que sea regional, me gustaría más que fueran temas regionales, porque a lo mejor nosotros los podemos arreglar, los nacionales no podemos hacerlo. Por lo pronto, solamente quiero preguntarle eso, esos tres errores. Me gustaría saber también cómo considera la atención primaria, cómo está de preparada, si hubiera un brote grande de la pandemia. Se sabe tan poco, se sabe tanto y se sabe tan poco, que sorprende todo el tema de las cepas y que las vacunas son efectivas o no efectivas dependiendo de las cepas. No sabemos muy bien lo que... Estamos preparados para un posible recrudecimiento de esa pandemia. Después ha habido una cosa que siempre me llama la atención. En realidad, no sé si era una encuesta de trabajadores de los equipos de atención primaria y que decía las dificultades que se encontraban, que es la financiación insuficiente, el estrés y la dificultad de contratación. Eso era la dificultad que se encontraba en sus equipos. Después lo que ellos encontraban, que mejor, era que tenían mucha motivación, mucha profesionalidad y su capacidad de resiliencia. Y que las soluciones eran estabilidad del personal, de las plantillas de personal, modalización digital y financiación plurianual. A mí esto... Es que da igual a quién le hagas la pregunta. O sea, los funcionarios que le hagan la pregunta hasta responden todo lo mismo. Se está haciendo realmente un análisis... Porque está muy bien todo esto de los ratios y de tal y cual que siempre estamos hablando. Eliminación de una burocracia, pero por otro lado, aumento de personal. Las estructuras tan grandes que se van construyendo de personas, al final las personas tienen que hacer algo en su puesto de trabajo. Si no tienen trabajo, se lo inventarán. Es decir, que al final tenemos una serie de normas y de procedimientos que, en vez de ser más rápidos y que los tiempos, los tiempos, no los ratios de atención, sino los tiempos de atención al ciudadano, se reduzcan. Por la capacidad digital de los dispositivos, hay un dispositivo que prácticamente lo tiene todo el mundo, que es el teléfono móvil. El ordenador es más complicado, pero el teléfono móvil... Están todos los procedimientos que se puedan usar en los teléfonos móviles o si eso se está viendo, porque una cosa son los ordenadores, que tienes que tener entonces en casa internet. O sea, la brecha digital se puede eliminar por muchos dispositivos. Y el dispositivo móvil, el móvil en concreto, el teléfono móvil, es un dispositivo que tiene casi todo el mundo. Y que tiene acceso a internet, pero muchas veces las plataformas de acceso a los diferentes organismos tenemos un problema. No funcionan bien las páginas web y más los procedimientos. Entonces, me gustaría saber si por esa vía tienen ustedes también algo planeado. Y después también me gustaría, solamente ya para preguntarle, de las cosas que se han hecho nuevas desde el momento de la más grave, ¿hay algunas de esas medidas que sigan vigentes? Me da igual en qué ámbito, local, regional... O sea, digamos, se han convertido en permanentes esas medidas que ustedes tomaron. Nada más. Muchísimas gracias, señor Hernández. Gracias. Por un nuevo parlamentario, Ciudadanos, tiene la palabra el señor Álvarez. Muchísimas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Muchísimas gracias, señora Hernández, por comparecer ante esta Comisión de Sanidad y Política Social. Para nosotros es un honor contar con su presencia y decirle que, bueno, que tras su intervención, pues valoramos muy positivamente los datos que nos ha aportado sobre la misma. Recordarles a sus señorías del Grupo Socialista y del Grupo Vixto que la consejera tiene solicitada su comparecencia tanto en pleno como ante esta comisión, pero otras prioridades han dado lugar a que aún no lo haya hecho, pero solicitada esta su comparecencia. Quiero aprovechar la ocasión para poner en valor, señora Hernández, su dilatada experiencia profesional, ya lo ha apuntado a la señora Abenza, en un sector donde ha trabajado usted durante más de 30 años, tanto en la coordinación de los servicios sociales del Ayuntamiento de Cartagena, así como de la Unidad de Inmigración y Cooperación al Desarrollo y de la Unidad de Prevención y Promoción Social. Ha sido usted también presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales durante cuatro años, así como la responsable del programa de mujer del consistorio de Cartagena y responsable también de la creación de la primera casa de acogida que se abrió en nuestra región allá por los años 80. Podemos decir que ha dedicado prácticamente toda su vida a estas tareas sociales. Por ello decirle, señora Hernández, para nosotros su veteranía y experiencia en el ámbito de los servicios sociales es una garantía de su buen hacer y nos sentimos muy orgullosos de poder contar con usted en este Gobierno de la región de Murcia, un Gobierno regional que está totalmente comprometido en disminuir los índices de pobreza y exclusión social de nuestra región. Concretamente, como así me consta, la vicepresidenta Isabel Franco y todo su equipo están trabajando desde el minuto uno para dotar a nuestra región de unos servicios sociales más justos, más igualitarios, más integrados, de mayor calidad, más cercanos y, sobre todo, en mejorar su prestación. Todos somos conscientes de que la pandemia ha puesto al límite la capacidad de respuesta de la Administración ante una realidad socioeconómica para la que nadie estaba preparado. También se ha dicho ya aquí esta mañana. Hablamos de un hecho sin precedentes que ha supuesto un gran impacto en el ámbito de los servicios sociales y sobre las poblaciones que habitualmente atienden estos servicios. Sin embargo, podemos aseverar que la Consejería de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y Política Social, así como el resto del Gobierno regional, han sabido responder de manera excepcional ante la catastrófica situación que todos hemos compartido. Las cifras de impacto de la pandemia así lo demuestran y también lo están haciendo los indicadores económicos. Una prueba de esta extraordinaria respuesta es que se hayan destinado 457 millones de euros de estos presupuestos regionales a políticas sociales, con un aumento del 12% con respecto al año 2020. Unos presupuestos históricos, de un gran compromiso social. Hablamos de un millón y medio diarios destinados a gastos en políticas sociales. El impacto de la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas se ven reflejados en la gran demanda asistencial que se ha tenido que atender desde la consejería a la que usted pertenece. Han sido más de 66.000 expedientes los que se han tramitado, casi 110.000 personas atendidas en atención primaria, una cantidad que ha supuesto un 30% más que en el año 2019. Este notable incremento ha supuesto la necesidad de fortalecer y de modernizar nuestros servicios sociales mediante el refuerzo de la atención primaria, el reconocimiento de los derechos sociales como subjetivos o la digitalización de todo el sistema. Pero, sobre todo, ha evidenciado la imperiosa necesidad de dotar de más capacidad a los municipios para que ofrezcan servicios sociales coordinados con los que ofrece nuestra comunidad autónoma. Señor Hernández, compartimos con usted la preocupación de los últimos datos que refleja el informe presentado por la red EAPN, donde sitúa a nuestra región lejos de los índices que a todos nos gustaría. No obstante, debemos de sacar algo positivo, y es que desde 2016 hasta 2020 se estaban registrando reducciones en los índices de pobreza en nuestra región. En este sentido, debemos de seguir trabajando para ofrecer una mayor inversión en política social, en medidas paliativas, pero, sobre todo, en medidas de mejora de la empleabilidad y la capacidad de emprendimiento a través de la educación, la sanidad, la formación profesional, la cultura, la empresa, todo ello en beneficio de todos los ciudadanos. Y en este sentido, estamos trabajando desde el grupo parlamentario, al igual que me consta que se está trabajando desde todo el Gobierno regional. No obstante, lo que verdaderamente ha evidenciado esta crisis ha sido la necesidad de actualizar el marco jurídico de los servicios sociales, una norma que ya no respondía a las nuevas demandas de la sociedad murciana. Y en este sentido, quiero agradecer la voluntad y el gran trabajo realizado desde su Dirección General en aras de sacar adelante, con la mayor premura posible, la Ley de Servicios Sociales, una norma de tercera generación, fruto del consenso y acompañada de los recursos necesarios para atender las situaciones de necesidad de un sistema social que está generando exclusión social de una manera estructural. Y al hilo de su intervención, y tras la exposición que acaba de realizar, me gustaría que me respondiera a las siguientes preguntas. La primera, ¿qué cuestiones considera necesarias mejorar y cómo se están llevando a cabo en este año 2021? Esta es parecida a una que ya le ha hecho la señora Benza. Por otro lado, como usted sabe, hace unas semanas en esta comisión se presentó un informe de resultados por el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, donde se nos comunicó la existencia de una gran demora de tardanza, de no respuesta, de estrés. Y le preguntaría, ¿cómo valora la respuesta dada desde los servicios sociales de atención primaria durante todo este año 2020? Y por último, me gustaría destacar el papel fundamental que tiene el tercer sector en la prestación de los servicios sociales en nuestra región, junto con los ayuntamientos, han sido pieza clave para garantizar la igualdad y la justicia social entre los más necesitados y los más vulnerables. Pero yo me gustaría saber qué papel tiene para usted el tercer sector a día de hoy en la prestación de servicios sociales en nuestra región y cómo se ha llevado a cabo esa coordinación y complementariedad de los servicios en la atención primaria. Nada más y de nuevo repetir, muchísimas gracias por su comparecencia hoy esta mañana en esta comisión de sanidad. Gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario y Popular, tiene la palabra la señora Pelegrino. Muchas gracias, señor presidente. Señora Nández, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Los que hemos trabajado en la gestión de los servicios sociales y en mi grupo parlamentario creo que somos todos. Valoramos muy positivo el que esté usted aquí esta mañana. para dar una perspectiva técnica que no política, porque sí le digo que si por algo le agradezco que esté usted aquí esta mañana es porque se va a dedicar el 100% del tiempo a hablar de los servicios sociales. Igual si estuviese la consejera, se dedicaría una parte importante del tiempo a desprestigiar su trabajo. Por eso le agradezco personalmente que desde un punto de vista técnico esté usted aquí esta mañana. Igual que, como no puede ser de otra forma, agradecerle ese trabajo de coordinación profesional, tercer sector, voluntariado, ante una situación que nadie esperaba, pero que yo todavía no recuerdo ningún titular de esta región donde medidas que se han ido tomando, se hayan tenido que decir al día siguiente o a los dos días errores, por supuesto, ante los sobrevenidos se cometen a veces fallos, pero creo que ha sido una de las regiones, y no lo digo yo, que mejor ha gestionado a nivel sanitario, a nivel social, a nivel de coordinación una situación tan sumamente difícil, tan sumamente sobrevenida y desconocida para todos. En nombre de este grupo político y así se lo hicimos también saber al presidente del colegio el agradecimiento a los profesionales de trabajo social, no solo a los trabajadores sociales, a todos los profesionales, a esos 757 profesionales que ha dicho usted que han trabajado en las puertas de atención primaria y que, vuelvo a repetir, los que hemos tenido la gran suerte de estar cerca de ellos durante algún momento de nuestra vida sabemos que, no solo en pandemia, durante toda su etapa profesional, el esfuerzo, la motivación, la resiliencia, situaciones en el día a día. Por eso a mí me sorprende cuando se ve desde una forma tan distinta la perspectiva de unos grupos políticos a otros. Desde luego, todo es mejorable, cualquier situación siempre puede ser mejor, pero la atención desde los servicios sociales requiere de un esfuerzo, de un trabajo, a veces con escasos recursos profesionales, con escasos recursos económicos, que solo desde ese ámbito se sabe hacer, como mucho, bastante, bastante bien. señora Hernández, esta mañana se ha hablado aquí de varias cosas, una de ellas las aportaciones económicas de las distintas administraciones, bueno, pues en esta situación. Si uno de los problemas fundamentales es la falta de profesionales y es el plan concertado el que fundamentalmente financia ese incremento de profesionales, porque así está establecido, ¿cree usted que sería bueno que ese plan concertado tuviese un monográfico entre el ministerio, las comunidades autónomas, incluso representantes de las entidades locales y que, bueno, aumentara su financiación y con ello, entre todos, poder incrementar el número de profesionales, creo que la aportación de un 3% que ha supuesto el plan concertado frente al resto de porcentajes de las otras administraciones, creo que es necesario pues que eso se revise. Por otro lado, se ha hablado aquí de la ley de servicios sociales que ya le han preguntado y yo también le iba a decir, tengo la seguridad de que están ustedes trabajando, pero sí que me gustaría bueno, pues que en ese sentido nos aclarara qué están haciendo en ello. Hay dos temas, señor Hernández, que a veces lanzamos sobre la mesa y no somos conscientes de, bueno, tener nada más que una visión y muy parcial. Desde luego, es necesaria una ley del tercer sector, por lo menos yo lo creo así, pero también le digo que en el 2015 un gobierno del Partido Popular aprobó en el gobierno de España una ley del tercer sector que creo que está sin desarrollar o se han empezado a desarrollarla, igual fue anteayer, pero es importante porque no lo hace también el gobierno de España, creo que algunos temas deberíamos tener por lo menos la aspiración a que el tercer sector sea tratado por igual en todas nuestras comunidades autónomas y si hay ya una ley hecha, no sé si usted conoce, si se está desarrollando, pero desde luego estamos en el 2021 y esa ley fue aprobada en el 2015, creo que ha estado sin desarrollar pues no sé hasta cuánto. Estrategias de lucha contra la pobreza. Señor Hernández, yo que he estado en los servicios sociales siempre he dicho que nos hemos dedicado, por supuesto, mucho más los técnicos, un pequeño porcentaje la parte política en trabajar y en hacer que en explicar a veces o en dar grandes ruedas de prensa sobre el trabajo de los servicios sociales. Por eso, esas estrategias están, porque son la estrategia del día a día y se habla de una estrategia en esta región, vuelvo a repetir lo mismo, hay una estrategia nacional aprobada en el 2019 que no se ha desarrollado. No por eso voy a decir yo que no se estén haciendo cosas, pero sí es verdad que a veces el trabajo del día a día en servicios sociales solo te queda tiempo para trabajar, igual menos para plasmar en un papel lo que estás haciendo. Por eso, nuestro doble reconocimiento a cada uno y a cada una de los profesionales de trabajo social y, cómo no, también a las direcciones generales que tienen en su encomienda de trabajo el coordinar todo eso a los responsables políticos, consejeros, consejeras y, en este caso, a todo el Gobierno de López Miras que creo que se ha gestionado medianamente bien. No quiero medianamente bien esta pandemia. Señora Hernández, últimamente, como se ha dicho aquí esta mañana, hemos recibido a la EAPN. Efectivamente, la pobreza nos preocupa a todos. Esa comisión rectora que va a ser el interlocutor entre la ciudadanía, el interlocutor perfecto, porque el tercer sector para nosotros es el interlocutor perfecto entre los más vulnerables y la Administración. ¿Cree usted que va a agilizar toda esa respuesta, toda esa actualización, el canalizar todas las acciones que se están haciendo para erradicar la pobreza? Y va a incidir en que, efectivamente, consigamos, como ya se ha dicho aquí esta mañana, que los índices de pobreza bajen, como ya se hizo entre los años después de la primera crisis y el 2019, hasta que llegó la pandemia, el esfuerzo importante para disminuir la pobreza en esta región. Creo que le hemos hecho a usted excesivas preguntas y va a tener muy poquito tiempo para contestarlas y, para terminar, poner en valor una vez más la labor del voluntariado de esta región. Creo que tenemos un voluntariado que no lo tiene ninguna otra comunidad y que también han sido un factor clave y decisivo para hacer posible los milagros que se han hecho ante una situación sobrevenida. Enhorabuena por su trabajo y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, señora Hernández. Gracias. A continuación, turno de contestación. Por un tiempo máximo de 20 minutos tiene la palabra la señora Hernández. Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones, valoraciones e indicaciones de las que tomo de vida cuenta lo anoto, lo interiorizo y trabajaremos para esa construcción. Lo más difícil va a ser ahora intentar poner un poquito en orden para darles a todos una respuesta. A ver, creo que si algo cuando se dice qué es lo que ha salido mal o qué es lo que se ha podido fallar, pues creo que todos, todas las administraciones, todos los responsables públicos y todos los agentes sociales hemos podido fallar si alguna persona o alguna familia de esta región lo ha pasado mal en estos momentos, ¿no? En este año 2020 en el que hacemos. simple y llanamente el hecho de pensar que no hayamos estado en algún momento o hayamos dado respuesta o hayamos tardado más en dar la respuesta es un motivo ya para sentirnos que no lo hemos hecho del todo bien. Pero, claro, eso sería también tener un elevadísimo nivel de exigencia de querer llegar al 100% de todo. Por eso creo que todos deberíamos de hacer un ejercicio de que las cosas se pudieron hacer seguramente mejor también se podían haber hecho peor pero se dio una respuesta y no nos equivocamos ni nos debemos de sentir mal por reconocer que la suma del trabajo entre tres administraciones con los agentes sociales con las entidades con mayor o menor diálogo porque hubo momentos a lo largo de 2020 que hubo momentos de mayor conexión y hubo momentos de ninguna conexión quiero decir a fecha de hoy hay determinadas cosas que yo desde la administración regional me encantaría poder negociarlas y hablarlas simple y llanamente con la administración del Estado. Yo decía antes que vengo de la administración local ahora me doy cuenta de la administración regional y me encantaría determinados diálogos poder tenerlos con la administración. ¿Qué nos ha fallado? Nos ha fallado a veces esa situación de interconexión. El ingreso mínimo vital es una necesidad pero es una necesidad que hay que trabajarla conjuntamente y trabajarla de forma complementaria. Poner en marcha como se puso el recurso sin una información previa en ayuntamientos sin una formación sin una expectativa pues llevó a unas mayores dificultades por supuesto que ha llegado a familias por supuesto que la renta básica es subsidiaria pero es que hasta los requisitos de esa cuestión que sea subsidiaria son cuestiones y criterios que en algunos momentos han cambiado y que requieren un diálogo un diálogo a lo que las administraciones los cargos públicos están o estamos obligados a llevarlo a cabo. Hay que dejar liderazgos o ideologías y pensar sobre todo en política social en todo pero sobre todo en política social que por encima están las personas los grupos los barrios vulnerables y todo y que la suma de los trabajos y las cosas se tienen que hacer de forma conjunta. se han quedado muchas actuaciones la coordinación sociosanitaria lo he destacado creo que es de las cosas que nos permitió en el mes de agosto cuando aparecía una ola sumar y reunir esfuerzos y trabajo conjunto a fecha de hoy ese trabajo se sigue realizando no solamente con el tema de personas mayores o con la estrategia de la soledad no deseada que hace poco se ha puesto se ha presentado pero se viene realizando de una forma desde la pandemia ese acompañamiento a las personas esas situaciones de cubrir las necesidades de aquellos colectivos vulnerables que tenían que estar en aislamiento pero que por condiciones económicas no estaban y se quería sumar y se daba una respuesta desde la parte municipal la ley de servicios sociales es una oportunidad yo creo que es una ley que nos ofrece en esta región la posibilidad de articular muchísimas cuestiones cuestiones que tienen que llevar un desarrollo reglamentario cuestiones en las que estamos trabajando hemos recibido a todos los colegios profesionales hemos trabajado con las diferentes facultades con la federación de municipios en esta semana habrá una reunión con todos los ayuntamientos para explicarles más cuestiones como los proyectos de recuperación y otras cuestiones pero que va agendado con una propuesta de trabajo de conocimiento de lo que es el desarrollo de la ley de servicios sociales se les ha explicado a la plataforma de este sector y a todo el mundo nuestra propuesta de hoja de ruta de trabajo conjunto de que tenemos que encontrar esos espacios de diálogo y donde tenemos que convivir haciendo nuevos reglamentos nuevo desarrollo normativo y tiene que convivir con el anterior y esto va a requerir un diálogo un consenso y por supuesto muchísimo trabajo tenemos unas cosas en la ley que vienen establecidas que es el primer año hay que trabajar para un plan regional cuando me preguntaban ustedes yo creo que tenemos que mirar hacia adelante el segundo plan de lucha contra la pobreza que se había hecho en el 2019 llevó después a una aportación una remodelación que la propia EAPN planteaba para ajustarlo a la realidad en estos momentos y digo en estos momentos porque es verdad que el esfuerzo y el trabajo que se hace desde todos los ámbitos para que las cosas sean lo más ágiles posible creo que vamos a tener la oportunidad de evaluar realmente las medidas que se han podido desarrollar las que están pendientes y analizarlos conjuntamente para que en esa comisión rectora que ha sido el modelo de gobernanza que se ha decidido entre todos con la EAPN y con y con la que son digamos los actores más vivos ¿no? de este tema donde está representada la administración del Estado a través de la delegación de gobierno todos los ayuntamientos y donde están las diferentes consejerías podremos hacer ese informe que en breve se dará a conocer y como también apuntaba la señora Pelegrín hay muchas cosas en las políticas sociales que las hacemos y no las escribimos yo estoy segura que cuando escribamos y evaluemos habrá cosas que no nos van a gustar que nos quedarán por hacer y otras que tendremos que intentar seguir impulsándolas y sacándolas hacia adelante por eso digo que tenemos que sumar todos los esfuerzos porque el escenario está por seguir construyendo nosotros han hecho ustedes en algún momento referencia la señora Marín de los datos del colegio oficial el colegio oficial presenta un informe he sacado una encuesta de sus profesionales yo también soy colegiada de trabajadora social y tal como ellos también nos presentaron y lo hemos hablado con la junta directiva plantean esa visión esa situación que efectivamente se vivieron momentos de estrés de situación y eso no se va a negar los datos que yo traigo hoy aquí son datos que traigo de la recogida del sistema de información donde cuentan todos los profesionales claro que se vivió estrés todos se trabajaron muchísimas horas y había que reinventarse creo que una de las mejores medidas que se adoptó en la coordinación de la administración regional fue con los grupos de Platemur poder combinar la gestión de esos 45 municipios en determinadas medidas lo que era una buena práctica que servía de conexión y de coordinación en un territorio se trasladaba a otro o como se había conseguido coordinar o establecer con los servicios de intervención en un momento determinado o como desde la comunidad autónoma se daban unas instrucciones consultadas con los servicios jurídicos con la administración local la dirección general de la administración local para que lo tuvieran en cuenta creo que todas esas cosas se intentaron resolver y dar y es cierto que la visión que da el colegio los datos que habla de no satisfacción de que la comunidad autónoma etcétera etcétera y esto lo puedo decir aquí porque cuando el colegio presentó los datos también se lo pude trasladar efectivamente estamos hablando de la visión de unos profesionales en este caso los datos que traemos aquí es de todos los equipos de los diferentes profesionales que componen ese plan concertado esa financiación de los centros de servicios sociales creo que somos críticos tenemos que serlo pero hubo respuestas y se lo puedo asegurar que se lo está trasladando a sus señorías personas una persona que lo vivió muy en primera en primer momento y me reitero en esto en primera fila creo que hubo respuestas en general en todos los municipios y se trabajó de una forma pensemos que nadie llegó a pensar que íbamos a hacer teletrabajo y de momento los equipos de informática de los 45 municipios organizaron como prioritario a los servicios sociales yo siempre digo que nunca fueron tan valorados los servicios sociales como han sido valorados en este momento en los 45 municipios entonces sí que efectivamente hay situaciones que son para mejorar pero quiero que cuando no son datos que se que unos sean ciertos y otros no quiero decir en este caso el informe del colegio de trabajadores sociales es un informe una evaluación de una entrevista una encuesta hecha a los colegiados trabajadores sociales y en este caso estoy trayendo datos de toda la visión general de los equipos de atención primaria pero en ambos coincide que las situaciones de estrés se vivieron y en ambos coincide que aunque la respuesta de la comunidad autónoma pueda mejorarse hubo respuesta hubo respuesta que la renta básica se resolvía de forma urgente y prioritaria que no se pedían todos los papeles y que había resoluciones provisionales y quien diga lo contrario de esa cuestión me van a disculpar a ustedes pero están faltando al orden se daban de alta con carácter urgente las ayudas a domicilio sin valorar ni preparar un expediente se daban de alta servicios de teleasistencia solamente desde los ayuntamientos mandarlos al IMAS y todo eso es acortar los procedimientos porque era una situación pero es que después de todo eso cuando se acabó el estado de alarma no se suspendieron los servicios se empezó a complementar la información yo les puedo asegurar a ustedes que nunca ningún profesional responsable de la intervención social se sintió tan tranquilo cuando detectaba una situación de una persona mayor que los hijos no podían ir y se llamaba y se podía dar un servicio de ayuda a domicilio con la coordinación con las empresas de ayuda a domicilio que dieron un trabajo extraordinario o colocar un teleasistencia de una forma urgente para que esa persona no estuviera sola la situación de hacia dónde vamos nos queda tenemos una población tenemos a unos profesionales que como pasa en el ámbito sanitario iba a decir con una necesidad de reflexionar con una necesidad de pensar qué es lo que se puede mejorar porque le puedo asegurar que tanto las entidades del tercer sector como las servicios sociales están en ese planteamiento y también la administración regional nos estamos sentando para ello yo creo que todos queremos que mejoren la calidad de vida de las personas que lo están pasando mal hace poco se presentaba un estudio del impacto del COVID en familias con menores de esas conclusiones con la red de lucha contra la pobreza que se hizo con un estudio que había sido sufragado por esta dirección general de las conclusiones que salieron había cosas curiosas como que en aquellos barrios con situación de barrios que tienen una red de apoyo los resultados habían sido más positivos en eso estamos trabajando el COVID que ha traído ha traído la importancia del trabajo en red del apoyo de lo comunitario de esa cercanía con tu vecino de al lado de conocer que en tu territorio hay una familia que lo puede estar pasando igual que tú y que nos vamos a sumar la información ¿cómo hacemos llegar esta información? la ley de servicios sociales lo establece también establece que la información debe ser cercana accesible este desarrollo que nos lo dice la propia ley unido a los proyectos de recuperación en los que estamos trabajando desde esta dirección general y a la modernización de los servicios sociales creo que nos harán llegar señora Abenza la posibilidad de que aquellas personas con una discapacidad o aquellas personas que tienen una dificultad en la tecnología estamos trabajando en los territorios en los 45 municipios en qué proyectos vamos a a fortalecer a lo largo del 2021 que está terminando pero que lo estamos haciendo y camino hacia el hacia el 22 y no olviden una cosa el plan regional es el lo tenemos que desarrollar en el primer año de la puesta en marcha de la ley el plan regional nos va a dar y nos tiene que dar las prioridades de actuación hace poco evaluábamos las líneas de acción social las líneas estratégicas de acción social 2016-2020 salían unas conclusiones que perfectamente vinculan con la ley nueva el acceso la modernización las estrategias de trabajo lo vamos a desarrollar y lo vamos a desarrollar de forma conjunta acabo de decirles que estamos manteniendo reuniones con los colegios profesionales con las universidades con el tercer sector con la federación de municipios y con los ayuntamientos entre todos haremos ese plan regional y será el que nos marque la guía y las actuaciones durante cuatro años en esta comunidad autónoma todos estamos deseando esa evaluación del segundo plan creo que de ahí también aprenderemos y veremos las situaciones de mejora y vamos a seguir trabajando para que todo lo relacionado con el tercer sector que cuando hablamos yo digo en un tono coloquial que es la atención primaria y el tercer sector que son como siempre son como no tiene dos hijos uno no no quiere más que al otro los dos son necesarios son diferentes tienen un papel diferente en el sistema público de servicios sociales pero son fundamentales y necesarios no podríamos entender esta región sin el tercer sector no podríamos entender esta región sin los equipos y los servicios públicos pero es que además debemos de sentirnos orgullosos que hemos superado en parte muchas de estas situaciones vividas complejas en este último año por esa coordinación miren la ley de perdón las subvenciones de lucha contra la pobreza y el RPF que se han gestionado en este año 2021 llevan un requisito que lo llevaban pero este año lo hemos matizado mucho más y se lo hemos lanzado a los ayuntamientos y se lo hemos dicho al tercer sector los proyectos tienen que venir cogidos de la mano entre ambas partes porque eso es lo que tiene sentido que coordinemos las actuaciones en los territorios que sumemos no es que yo considere que hay que hacer un piso de acogida no vamos a ver que es necesario y eso se tiene que vincular al ayuntamiento a la entidad y se tiene que vincular a que desde la administración regional se sume más que nunca también estamos por delante y creo que tengo que ir acabando con el tema de los fondos el fondo social europeo tiene que ser una posibilidad para que busquemos financiación de proyectos y de actuaciones que se trabajan desde aquí porque sí que tenemos que decir que esto es responsabilidad de todas las administraciones yo creo que no es una cuestión en estos momentos de esto le correspondía a uno y a otro yo digo papá estado mamá administración regional y el hijo pequeño que es la administración local no sé si es un lenguaje acertado o no para decirlo en esta sala pero son las tres administraciones las que tienen que estar juntas y es una cuestión de comunicación de que haya efectivamente que hacer un análisis del plan concertado que es lo que está pasando el refuerzo del plan concertado qué va a pasar con las competencias en materia de protección internacional una serie de cosas que la administración del estado tiene que informar a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas a los ayuntamientos de esta forma conjunta de trabajo es la única manera de la que podremos salir de una situación de crisis y salir hacia adelante por último indicarles que creo que estamos en disposición de poner esta ley en valor será la ley que desarrollemos entre todos será una ley que dará respuesta a situaciones de urgencia y de emergencia lo dice la ley a una ley donde la ratio la tiene que establecer estamos trabajando en las ratios que tenemos en estos momentos en ver cómo se empiezan a equiparar los equipos ya que el acceso y los derechos subjetivos se cumplan pero para terminar en mi en mi intervención quiero decirles como directora general de servicios sociales que tengo el honor de poder desempeñar y relaciones con el tercer sector y también como profesional del trabajo social toda la vida que la sociedad más que nunca necesita que se sumen los esfuerzos de todos que han sido momentos muy difíciles para los profesionales para las familias lo sigue siendo trabajamos para que la situación mejore que lo tenemos que hacer de forma conjunta las administraciones lo tenemos que hacer con las entidades de este tercer sector y sobre todo tenemos que darle respuesta a la ciudadanía que es la que realmente lo tiene complicado y para eso tenemos que seguir trabajando todos los días así que por mi parte quiero agradecerle y agradecerle a esos profesionales que trabajaron días de fiestas sin horas a esas entidades que se les llamó y estuvieron disponibles desde el minuto número uno y lo siguen estando para cualquier emergencia no olvidemos que veníamos de dos danas también y también ahí fue la respuesta masiva y creo que nos tenemos que sentir por una vez mínimamente satisfechos de que el sistema público haya dado respuesta en colaboración con la entidad del tercer sector muchísimas gracias gracias turno de intervención final por un tiempo máximo de cinco minutos por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra la señora Abenza gracias señor presidente intentaremos no agotarlo porque sabemos que en esta parte es incluso excepcional así que gracias por concederlo simplemente lo aprovecharemos para agradecer nuevamente su comparecencia esta mañana aquí señora Hernández una vez más animarle a que continúe con la gran labor que le queda por delante que no es poca en esta región y decir que coincido en algunas partes con usted evidentemente consideramos que la ley de servicios sociales puede ser un estímulo una palanca que reactive muchas partes de nuestra región socialmente hablando si somos capaces y lo reitero si somos capaces de poner en marcha de una vez por todas esos desarrollos reglamentarios que vamos esperando desde hace desgraciadamente de cada 16 años el plan de servicios sociales y el mapa y evidentemente lo necesitamos con urgencia establece un plazo la ley me consta que hay un compromiso que siempre destaca la señora Peregrín y yo espero de verdad que esta vez ese compromiso se cumpla porque no podemos esperar ni un minuto más a que ese plan y ese mapa de servicios sociales se deje sin desarrollar usted además hablaba de que había que fijarse en el anterior pero en este caso va a ser una ardua tarea porque no hay anterior porque no está desarrollado si nos gustaría apuntar a modo de apreciación que ha puesto usted en valor en su primera intervención precisamente la grandísima labor e insisto la grandísima labor que ha hecho protección civil en los municipios y muy especialmente perdóneme que mencione el mío porque lo han hecho así por eso me duele especialmente esa a veces falta de relación ¿no? entre la o coordinación si se me apura de la sociosanitaria cuando se cambió de criterio en vacunarlos y luego no vacunarlos fueron y son un pilar importante en nuestra sociedad el papel de voluntariado y ellos realmente creo que merecían ese esfuerzo de ser vacunados porque estaban en esa primera línea a pesar de los cambios del protocolo que hubieron inclusive a nivel estatal si el criterio que se había tomado a nivel regional creo que sí que se debería haber continuado en ese sentido usted habla de papá Estado los juristas hablamos mucho de papá Estado pero sí que es cierto que en ese haciendo uso de su símil papá Estado mamá regional e hijo autonómico no deja de ser chocante que el hijo aporte el 63% como decía usted de esa financiación y espero que eso pues empiece a revertir o por lo menos se empiece a ayudar y a poner más en valor el papel de nuestros municipios que sin lugar a dudas son el gran soporte de todos los gobiernos insisto de todos los gobiernos para paliar la vulnerabilidad de la sociedad le reitero las gracias le animo a que siga con la labor porque sin duda la que le espera es mucha y esperemos que se solucione cuanto antes posible porque la sociedad lo espera Gracias por el comentario mixto tiene la palabra la señora Marín Señora Hernández muchísimas gracias de nuevo por sus explicaciones estoy de acuerdo comparto muchas de las afirmaciones que ha hecho usted en materia de servicios sociales y cuando se trata de ayudar a los más vulnerables evidentemente la relación y la interdependencia y el trabajar conjuntamente todas las administraciones es que es una obligación es una obligación que deberíamos cumplir todos pero sí que es verdad y me reitero hacía usted referencia al ingreso mínimo vital que bueno pues se puso en marcha sin recursos sin medios es verdad pero es una medida que se arbitró de forma extraordinaria para intentar suplir y dar algún ingreso a esas familias que no tenían absolutamente nada fue algo que se aprobó de esa manera pero que sin duda señora Hernández yo imagino que estará de acuerdo conmigo lo que puso de manifiesto y no solamente el ingreso mínimo vital sucedió con muchas otras cosas sucedió por ejemplo con los ERTE en la región de Murcia también pues que todas estas medidas que se arbitraron a lo largo de la pandemia para dar respuesta a una serie de necesidades y que sin duda ayudó a miles y miles de familias en todo el país y también en nuestra región pues hay que reconocer que pilló a las administraciones de la región de Murcia a las administraciones públicas un poco en el esqueleto se evidenció pues que hacían falta toda una serie de mejoras de mejoras en el funcionamiento de mejoras en el acceso a las administraciones y sobre todo de mejoras en ciertas plantillas que estaban absolutamente deficitarias ¿no? La voluntad de todos está clara está superar esta situación dramática que hemos vivido que todos debemos ponernos conjuntamente a ello y que lo que le he dicho antes que esperemos que esta nueva ley de servicios sociales realmente tenga un desarrollo y tenga una implementación y no suceda bueno pues con lo que hemos visto la experiencia que tenemos es la que tenemos en esta región esa es la experiencia que tenemos entonces nosotros estamos esperanzados en que a partir de ahora con esta nueva ley pues no suceda lo mismo y le reitero el agradecimiento a su trabajo y a su profesionalidad y acompañarnos aquí esta mañana gracias gracias por lo que parlamentario Vox tiene la palabra el señor Carrera bueno agradecerle sus explicaciones aunque no me ha dicho los tres errores me gustaría que dijera uno por lo menos y después la segunda pregunta estamos preparados ahora mismo para lo que nos pueda venir solamente eso doña Lucía muchísimas gracias gracias por el grupo parlamentario y ciudadanos tiene la palabra el señor Álvarez muchas gracias presidente señorías bueno simplemente y dada la profusión de sus explicaciones la cual creo que agradecemos todos reiterarle las gracias por su por su intervención y explicaciones también hagaselo llegar así a su equipo y por supuesto también hacer extensivo este agradecimiento a todos los trabajadores de intervención social que ante los momentos más duros que hemos vivido en los últimos bueno yo diría que en los últimos 100 años en toda la vida esto no se lo esperaba nadie y esto no que yo respondiera al señor Carrera pero vamos estaremos preparados según para qué cosas porque nadie nos esperábamos una pandemia como esta a saber qué situaciones nos puedan venir y nadie se esperaba en Las Palmas una situación como la del volcán en fin según para qué simplemente señora Hernández de nuevo reiterarle el agradecimiento a usted a todo su equipo y por supuesto a todos los trabajadores de intervención social muchas gracias gracias por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Pelegrín gracias señor presidente señor Hernández me quedo de su intervención concedió una respuesta suma del trabajo de administraciones entidades profesionales vamos a dejar la ideología por encima de todo está la política social esta crisis nos ha enseñado que la coordinación sociosanitaria es importante y se ha puesto en valor y se ha hecho un gran esfuerzo tenemos una ley encima de la mesa que es una oportunidad y que hubo una gran respuesta de todos los municipios yo creo que eso un poco resume lo que ha sido la gestión sobrevenida como usted ha dicho con la reflexión de que se puede hacer mejor indiscutiblemente y para terminar creo que cuando se toman medidas en el ámbito social si las medidas no son claras coordinadas trabajadas con todas las administraciones con el consenso de todas no se pueden crear esperanzas en ciudadanos porque al final la respuesta es negativa el ingreso mínimo vital y no es una crítica yo estoy de acuerdo con el ingreso mínimo vital este grupo político también pero cuando se toman medidas corriendo lo que se da es una falsa esperanza creo que nos tiene que hacer pensar a todos que es mejor sentarnos a hablar antes de lanzar propuestas que al final crean falsas esperanzas señor Hernández muchísimas gracias a usted a todo su equipo a todas las direcciones generales de su consejería que forman parte de un gobierno que cree en la política social muchas gracias gracias turno de intervención final por un máximo de 10 minutos tiene la palabra la señora Hernández sigo reiterando el agradecimiento al estar hoy aquí al haber tenido esta oportunidad efectivamente como dice el señor Carrera estamos preparados si estaríamos preparados yo creo que se ha podido dar respuesta según la problemática llevábamos he insistido también con el tema de las dos danas y también hubo alguna respuesta lo que pasa que luego la pandemia parece que dejó las danas detrás como si no fuera no fuera ya relevante creo que lo que se ha aprendido por parte de todos los profesionales del mundo de la sanidad de la política social y de los responsables públicos es que ante una situación de emergencia las personas los departamentos se unen y van saliendo adelante creo que se trabajó para que no en esta región las atenciones y la cobertura de necesidades básicas se hicieran de la forma más respetuosa hacia la familia y hacia las personas se inventaron dispositivos y recursos nuevos como fue la prestación de alimentos no solamente a través del banco llevando a través de Cruz Roja sino haciendo vales y haciendo autorizaciones en determinadas firmas comerciales es decir se reinventaron cosas que parecían impensables coordinando y trasladando datos de personas entre unas administraciones y entre entidades y servicios sociales para que rentabilizáramos al máximo los recursos respetando la protección de datos y se trabajó incansablemente nadie en absoluto nadie puso que si era yo siempre digo que el día de San José que bueno nadie tenía ya fiesta pero el día de San José el día 19 había reuniones en tres ayuntamientos con responsables de la administración regional con entidades y con los técnicos municipales para poner en marcha ya los servicios entonces creo que sí que estamos preparados para dar respuestas sociales creo que es también importante efectivamente los recursos tienen que venir de ambas de todas las administraciones el ingreso mínimo vital es importante pero tenemos que hacer un esfuerzo por 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 encontrar la la complementariedad yo que por mi edad he vivido la puesta en marcha de la LISMI la pensión no contributiva también y ahora he visto esto quiero decir es yo lo lo traduzco que es es una pena que no encontremos los mecanismos de comunicación para para hablar entre administraciones saben ustedes que tanto la asociación de directores de servicio social incluso la propia red estatal de APN ha hecho recomendaciones no es que nadie diga que no es necesario recomendaciones y creo que tenemos que desde las administraciones se lo sumamente iba a decir una palabra que yo suelo utilizar humilde y generoso para que los demás yo les he dicho hoy a ustedes que yo me voy de aquí con muchas cosas anotadas que les puedo asegurar que ninguna se me va a olvidar absolutamente ninguna y voy a intentar aplicarlas y tenerlas en cuenta en cada una de las reuniones y de las cuestiones que hay eso para mí es el trabajo conjunto el ingreso mínimo vital tiene recomendaciones hechos de diferentes estamentos y es necesario pero tenemos que buscar mecanismos para que llegue realmente a la familia es lo único que todos planteamos el papel de protección civil es fundamental y ha sido fundamental en todos los momentos miren tenemos la suerte de tener una red de voluntarios y de personas que ya lo habían demostrado en la dana lo demostraron y lo han demostrado a lo largo de la pandemia y lo siguen demostrando porque de las cosas que se han quedado buenas también son los dispositivos de coordinación de emergencia y de atención en los equipos de atención primaria y esto yo he tenido la suerte de encontrármelo en muchos más municipios conocía muy directamente el de mi ciudad pero he tenido la suerte de ir a Lama y encontrarme que se trabaja más unido a posteriori he ido a Barán y es un trabajo ya conjunto quiero decir esas sinergias a las que yo hacía referencia han permitido y esto es lo que nos tenemos que quedar a esa complementariedad de trabajo conjunto es relevante también y creo y espero que iba a decir la fuerza estoy segura que no nos va a faltar a ninguno de los que estamos en esta sala pero iba a decir que podamos desarrollar estamos obligados y tenemos que dar respuesta a este plan regional yo sé que son momentos complicados porque les puedo asegurar y ustedes lo saben fondos de recuperación gestionar fondos de recuperación a esta altura todavía en este caso no tenemos todavía firmado el convenio a no ser que se haya firmado esta mañana tenemos que ponerlo en marcha hacer determinadas cosas que en algunos momentos supone para los servicios de atención primaria piensen que la atención primaria lleva los proyectos innovadores los vamos a desarrollar en nuestros municipios 61 proyectos que han presentado los diferentes municipios de esta región y requieren también una puesta en marcha muy importante ajustado a necesidades eso el desarrollo de la ley el día a día que nos lleva a todos a plantear pero estoy segura que esta región va a empezar a trabajar con ese paraguas que nos va a cuidar y a proteger a todos que va a ser un plan regional un mapa un catálogo de prestaciones y empezar a trabajar será un trabajo de año que espero que lo podamos ver todos un trabajo de años tenemos cuatro años digamos para lanzar toda esta situación y estoy segura y espero tener la oportunidad en algún momento de poder venir a poder contarles y trasladarle cómo vamos ¿vale? muchísimas gracias muchísimas gracias Lucía termina la comisión gracias a todos gracias a todos gracias a todos